Música Pues venga cuéntame que tal el anime para ver el juego de hoy Pues la verdad muy bien, espero que todos discutemos de un gran partido la verdad que es más de un emocionante partido Eres de aquí de Querétaro Y que tal como te sientes de que ya por fin abrieron las puertas Ya entrañaba porque ya poder ver a mis gallos, verlos de aquí ya me entrañaba Y tu que crees que pasó ese día, quien crees que tuvo la culpa o que crees que llevó a que todo terminara así Pues en si por primera a los aficionados y que la verdad si había muy poca seguridad Si la verdad, había muy poca seguridad y por los aficionados que cayó en la cama Música 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 pues el equipo reaccione, como se ha mencionado, ahora sí que en partidos anteriores dice, es que la afición, la afición, ya tienes dos jornadas con la afición, con esta ya es la segunda. Oye, mucha gente de otros estados, otras aficiones, tienen quizá el temor o como la inseguridad de venir al corregidor después de lo que pasó. Tú como aficionado de los gallos, ¿qué les dirías? Que pierdan el miedo, que se den la oportunidad nuevamente. Definitivamente fue algo complicado, pero creo que siempre es válido dar una segunda oportunidad y pues que vengan a disfrutar, a disfrutar la ciudad y del estadio y de la convivencia. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Y se va tan bien pedos, güey, no mames, de verdad tan bien pedos, güey. Gracias. Gracias. ¡Hazul! 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 ¡Gracias!